Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor, él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero Quiero volver a ser feliz Quiero Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor Que me está matando Sálvame Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero 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 Y volver a ser feliz Quiero Sálvame 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 Que no quiero estar así Quiero 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 Ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo, porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo Hoy mis recuerdos, no son por vos, tan solo quedan las secuelas, de aquel amor Hoy ya no sufro, no, por lo que fue, hoy aquí vivo en mi presente, y así me quedaré Porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo Porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo Es terrible, percibir, que te vas, y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi, que has llevado la ilusión De que un día tú serás, solamente para mi, o para mi Muchas cosas, han pasado, mucho tiempo, fue la duda y el rencor Que despertamos al ver, que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás, tú sin mí, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión La que un día tú fueras, solamente para mi, o para mi Hoy comprendo, puedo ver, que el amor Que un día tú fueras, solamente para mi, o para mi Hoy comprendo, puedo ver, que el amor, que un día yo te di Me he llenado tu interior, y es por eso que te vas Alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí, en el tiempo que pasó Que no nos servía ya, la locura de este amor Que un día sí se fue, y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás, tú sin mí, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión La que un día tú fueras, solamente para mi, o para mi Y ahora estás, tú sin mí, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión La que un día tú fueras, solamente para mi, o para mi Pensaste que sería tu hombre Eso no resultó mujer Eso no resultó mujer El error no fue, amarte a ti El error fue creerte Por mucho tiempo te escuché Creyendo que podías crecer Pero una niña fuiste ayer La misma niña eres hoy Y termino por destruirme ¿Cuánto es el tiempo que nos pasamos Tratando de confiar Tratando de confiar Y de amarnos Todo ese tiempo fue Solo pasó una vez Como arena en nuestras manos ¿Cuántas historias has escuchado De esos amores que han fracasado? Hoy somos una más Que quedó en el ayer Y ha marchitado No sabes todo mi dolor No sabes todo mi dolor No sabes que sufrí por vos No sabes que sufrí por vos ¿Qué ibas a saber? Si no sabes tú Nada de lo que es querer Te falta crecer mucho amor Así sabrás lo que es tu corazón Así sabrás lo que es tu corazón Y ahí entenderás Lo que yo sufrí Y lo que tú fuiste para mí ¿Cuánto es el tiempo que nos pasamos Tratando de confiar Y de amarnos Todo ese tiempo fue Solo pasó una vez Como arena en nuestras manos Cuántas historias Has escuchado De esos amores que Han fracasado Hoy somos una más Que quedó en el ayer Y ha marchitado Nadie dijo que iba a ser fácil Nadie dijo que no hay que luchar Con esfuerzo solo se consigue Que la vida vaya a prosperar Sigue siempre en tu camino Si es posible al cielo mirar Enfrentando fuerte a tu destino Las estrellas te acompañarán Mírate, aférrate, confíate Y amate que chacha está mirándote Y siempre va a cuidarte Mírate, aférrate, confíate Y amate que chacha está mirándote Y siempre va a cuidarte Música 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 Ya dejemos la maldad Que de nada servirá Injusticia, vanidad La pobreza del alma Piensa bien en tu elección Y en el curso del amor Son pequeñas Son pequeñas las cuestiones Que te pueden cambiar Mírate, aférrate, confíate Y amate que chacha está mirándote Y siempre va a cuidarte Mírate, aférrate, confíate Y amate que chacha está mirándote Y siempre va a cuidarte Y siempre va a cuidarte Mírate, aférrate, confíate Y amate que chacha está mirándote Y siempre va a cuidarte Música 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 Tengo tiempo para seguir y mejorar Pero de esto no hay que abusar Pues muy caro es el valor Que tenemos que pagar Prestemos más atención A nuestro alrededor Felices con la simpleza Y con amor es mejor Ya están sobre la mesa El destino y la pasión Ten cuidado lo que deseas Pues puede suceder hoy Maldad que va, volverá Esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar Buscar en chacha el amor Música Ya están sobre la mesa El destino y la pasión Ten cuidado lo que deseas Pues puede suceder hoy Ten cuidado lo que deseas Pues puede suceder hoy Maldad que va, volverá Maldad que va, volverá Esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar Buscar en chacha el amor Buscar en chacha el amor Ya están sobre la mesa El destino y la pasión Ten cuidado lo que deseas Ten cuidado lo que deseas Pues puede suceder hoy Maldad que va, volverá Esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar Buscar en chacha el amor Buscar en chacha el amor Música Dame tiempo para demostrarte Que eres lo importante de mi vida Si amanece y no estás a mi lado Los días de sol ya son nublados Vivo cada instante en mi recuerdo Porque de recuerdos me alimento Vivo imaginando tu sonrisa Porque tu sonrisa me reanima Y así voy a seguir Recordando tu pasión Porque tu pasión mujer Me hace sentir amor Me hace sentir amor Y también porque yo sé Que tú estás pensando en mí Por eso es que lucharé Para que vuelvas a mí Música Oh no, 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 no Música 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 Que eres lo importante de mi vida Si amanece y no estás a mi lado Los días de sol ya son nublados Vivo cada instante en mi recuerdo Porque de recuerdos me alimento Vivo imaginando tu sonrisa Porque tu sonrisa me reanima Y así voy a seguir Recordando tu pasión Porque tu pasión mujer Me hace sentir amor Y también porque yo sé Que tu estás pensando en mi Por eso es que lucharé Para que vuelvas a mi Por eso es que lucharé Para que vuelvas a mi Por eso es que lucharé Para que vuelvas a mi No, 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 no Entiendo tu dolor pero esta noche la quiero pasar bien Me duele que me extrañes pero entiende Hoy vuelvo a renacer Porque ya no esta el fuego de tu amor Como aquella vez que daba tanto el sol Ya deja de pensarlo y no lo intentes Yo ya no volveré Un punto a la distancia y el destino Que no nos deja ver Porque ya no esta Como aquella vez que daba tanto el sol Porque ya no esta Porque ya no esta El fuego de tu amor Como aquella vez que daba tanto el sol Porque ya no esta Como aquella vez que daba tanto el sol 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 Aunque correctamente Nada volverá Nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuanto tiempo más para entender Que esto fue Oh, nada Nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender Que esto fue ayer Oh, nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender Que esto fue ayer El tiempo que se fue, se fue sin avisar Y me ha dejado quieto Se fue con el amor de hace un tiempo atrás Y solo aquí me encuentro Nada en la vida se podrá cambiar Pasa lo que tiene que pasar Nada en la vida se podrá cambiar Se podrá cambiar Comprendo la razón, comprendo la verdad Y eso es lo que siento Aquí tan solo estoy tratando de esquivar Las piedras que me encuentro Nada en la vida se podrá cambiar Pasa lo que tiene que pasar Nada en la vida se podrá cambiar Se podrá cambiar La lluvia que vendrá Será el amor, será el amor perfecto Será el amor perfecto Aquí me quedaré Tranquilo a esperar Con los brazos abiertos Nada en la vida se podrá cambiar Pasa lo que tiene que pasar Nada en la vida se podrá cambiar Se podrá cambiar Se podrá cambiar Nada en la vida se podrá cambiar Pasa lo que tiene que pasar Nada en la vida se podrá cambiar Se podrá cambiar Hoy estoy bien solo Bien solo Ya me cansé De que me hables Si me hables Ya no te amo Y lo debes saber Es mi vida La que te he dado mucho Hoy te arrepientes Y así quieres volver Pero no No te amo No te amo No te amo No te amo No te amo